Hola, espero que estéis bien. En este vídeo os quería enseñar un solo de bulerías por Si-Do, el tono de la granaina. Los acordes que más se ponen por este tono son Sol mayor, La menor, que puede ser séptima, El Si, que puede ser séptima, se puede poner aquí, bueno así, de todas estas formas, también el Do, el Re séptima, se puede poner aquí o aquí, El Mi menor, el Fa sostenido séptima, y luego están los de paso, como hemos visto en mis vídeos de Aprende a Componer, concretamente en el vídeo número 4. Este tema está en mi tercer disco, y se titula Arena y Sal. Podéis cogerlo todo, o partes, acordes, o ideas. Bueno, ponemos la cejilla al 2, el metrónomo a 220, tranquilitos, aunque en el disco está más rápido. El tema está a 242. En fin, empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar! Estos serían como un Mi menor. Vamos a dar tirones con el pulgar y los tres. Cuarta, tercera, segunda. bajamos los tres hasta la primera aquí hemos dado desde la cuarta como mi séptima aquí damos la sexta y la quinta al aire me aventó el sol este, sol séptima mayor es como sol pero con el meñique una cuerda más para allá hay que transformarlo y ponerlo así todo levantando además con la cejilla aquí estamos dando primero con el índice en la segunda y luego en la primera y ahora en la primera aquí estamos dando con el índice en la segunda ¿te ha visto lo que hemos hecho? 2 como si séptima estamos dando las tres de arriba y ahora en la segunda vale ya tenemos la primera parte vamos a por la segunda y ahora en la segunda y ahora en la segunda bueno ahí tenemos otro buen trozo vamos a ver en dónde empieza esto vamos a poner estos dos dedos y vamos a dar con el pulgar cuarta, tercera, segunda ¿has visto esta re séptima? y ahora en la segunda y ahora en la segunda y ahora en la segunda este sería el La menor y por aquí ¿Has visto? Otro R7 ¿Has visto? Otra R7 ponemos con la cijilla como si fuera La y ponemos el meñique aquí Bueno, vamos con la tercera parte ¿Has visto? Otro R7 ¿Has visto? Otro R7 ¿Has visto? Otro R7 Bueno, vamos a por esta tercera parte que venía después de esta y si séptima ¿Has visto? Otro R7 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver esta última parte más despacito. Estábamos aquí en mi menor. ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas de este re? Un re séptima. Un re séptima. ¡Gracias! 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 ¿Lo has visto? Andamos en la primera. Y enseguida vamos a la segunda. ... Bueno, espero que os sirva. Agradezco vuestros comentarios y me gusta y hasta la próxima.